¡Muy buenas! Deathpixera para todos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac, sí, vamos a jugar a Binding of Isaac y vamos a jugar con un mod que me han pasado de un desarrollador que está en el foro, pero creo que lleva en el foro de Binding... perdón, de Modding of Isaac mucho tiempo sin actualizar, me lo ha pasado a mí, bueno, se lo pasó a Vertros creo lo comentó por Twitter, lo dijo y dijo, hostia, pues me interesa y no sé si me pasó el contacto o el tío me ha contactado luego a mí aparte pero va sobre Pokémon, aunque, bueno, parece que es Pokémon legendario de Legend, es como Pokémon legendario la verdad es que no sé muy bien por qué va, os voy a dejar el enlace en la descripción, el enlace para piratas también, ¿vale? porque me ha dado el enlace de fuera de Modding of Isaac, así que todo el mundo debería poder descargarlo y vamos a probar, tengo un granaco aquí, que lo flipáis, ¡guau! ayer subí un vídeo que mola un montón porque aprendí a usar un efecto súper guapo para la intro del vídeo he pasado a verlo, si me acuerdo de ponerlo por aquí, si no, en la descripción si no, os vais al vídeo anterior a este, ¿vale? que no tienen dificultades buscar el vídeo este pues el anterior, a veces incluso es a la derecha, del Planet Coaster, de Montaña Rusa un juego que intenté matar a esa gente, no me convenció demasiado del juego, la verdad porque yo quería matar gente y no pude matar gente o sea, ahí tenemos un conflicto de intereses de mi, de mi, bueno, de mi ira homicida ¡Ira homicida! y yo, mi yo normal, que es el que veis día a día ¡me cago en la puta! que es un normal soy, en fin, Dios, se me han pillado los pelos en fin, vamos a jugar ya al mod, aquí lo tenéis, pone Pokémon GO no sé por qué pero es lo que hay y, eh, adivinad que se me ha olvidado poner correcto, correctísimo el mod de las stats ahí está el programa de las stats, que también lo suelo dejar en la descripción y que es esto, como van estos saves en fin, vamos a jugar nuestro save normal tenemos New Run ¡hostia! vale, vale, vale eh, Kyogre Reshiram Estela del Pokémon blanco, ¿verdad? Zekron, que era el otro, el Pokémon negro bueno, a Reshiram tu dama en el negro y a Zekron en el blanco Mewtwo Dialga mmm, bueno, Giratina, ¿no? pero Groudon, Charizard que es el mismo exactamente que el de Modding o, o sea, el de Pokémon no sé por qué es exactamente igual espero que este tío no haya copiado los diseños del otro Arceus Palkia Rayquaza Rayquaza es Lost, ¿verdad? sí eh, Misty y Pikapoop Pikapoop claro que sí, claro que sí, Pikapoop vamos a pillar Rayquaza que es Lost pero Rayquaza es de mis legendarios favoritos es una pasada o sea tiene algo interesante bueno, tiene el One Up esto es un... vale las cartas son iguales que las del otro mod de Pokémon este tiene el One Up y tiene doble seleccionador y el cuerpo de Kriket o sea, que bien tiene una lágrima decente y a la izquierda trae los stats que tiene 3,5 daño pero tiene una velocidad de ataque bastante chula vamos a entrar aquí vale dos corazones negros no me sirven para nada esto tampoco me sirve para nada wow, que chulo el menú no es como... es parecido al... vamos a darle un poco Dios, que me la han liado me la han liado estoy muerto ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? además me ponía you make mistakes sí, ya pues nada he perdido la One Up nada más empezar, ¿eh? ¿qué os parece? soy tu bueno eh... Dios, que son estas cosas madre mía con cosas es como el mod de Pokémon o sea, son las mismas pero no sé y de verdad esto no lo tengo claro no sé si es que es el mismo tío o es que ha copiado todas las texturas y lo ha mejorado eh... subiré el vídeo igualmente pero de ser lo segundo tengo que informarme porque no me haría gracia que alguien cogiese a ver si es con permiso estaré está bien pero si no no sé que es Jenny no me digas madre mía ah, hostia es Jupa era la mano de Jupa está chulo está chulo el mod de Pokémon este coño, a ver si va a ser mejor qué cojones es esta mierda o sea esto no son Pokémon esto no son Pokémon hostia es verdad me voy a pillar esto es el Flush estos son objetos de Super Mario que tiene mezcla de todo esta mierda o qué tío en fin supongo que tiene la mezcla de todo ah, me estoy dando cuenta que no tiene el D4 al empezar el Rayquaza no sé por qué pero no lo tiene en fin vamos a por el jefazo ya moriría joder la tos todavía llevo tosiendo literalmente tres semanas os lo juro no sé qué pasa ya no toso como antes pero es el mismo Gengar curioso es como jugar al mod de Pokémon pero mejorado y voy a morir ¿verdad? he muerto el otro día alguien me dijo que juego peor y es que creo que cada vez comento mejor me refiero como cada vez comento más sobre lo que estoy haciendo voy a cambiar de personaje vale mientras me cogeré a voy a pillar a Charizard por hacer el capullo sale el símulo de Mario esto es una mezcla super rara de mods pero bueno como cada vez voy como comentando más ¿no? entonces al final pues se traduce en que estoy más distraído durante el round yo tú bien ¿no? o sea tu madre bien ¿no? que bicho más pesado loco vamos a ver la carta que me ha dado y al final pues me distraigo un montón y la liamos parda y destrucción para todo uh esto es mala más ¿no? ¿para tomar en cargas con eso? nada pero me da miedo ya con este uy y putos topos del Mario pero tío pero tío esto es binding of face and man o sea binding of pokemon super mario es todos los mods en uno ellos un montón de mods juntos en uno es como una especie de recopilación rara a ver no sé pero mola bastante y cajas y cosas super raras por todos los que coño es esta mierda la caca claro vamos a pillarnos la vida estamos pidiendo lo único que ahora vamos rompiendo caja ¿what? no entiendo el tema de las cajas os lo juro o sea son super raras ah se van generando alatoriamente según lo que hay alrededor dios que cosa más rara en serio me tiene super rayado ahora mismo esto en fin bueno no pasa nada venga vamos a tirar cacotas vamos a tirar cacotas y la caca la caca creo que es de un anime raro madre mía tío yo os juro que venía a ver el modo a ciegas totalmente a ver había visto cosas en for y tal y creo que era el mismo pero no sabía que me iba a encontrar tanta mierda pero parece más como un montón de mods existentes cogidos y metidos todos juntos dios y ese sonido de cuando me han golpeado eso era eso era el celda ¿no? esto está todo guapo ya está ello ya está vamos a darle a hierro dejadme siempre os sugiero me dejéis los comentarios juegos así un poquito más arcade que queráis que juegue el otro día hice un pato juego también hice el arcade el de la montaña rusa a ver todo esto lo digo no por nada sino porque va a llegar un momento que el binding of Isaac se va a acabar en este canal sí, sí por mucho cotuela binding of Isaac no es algo que yo quiero subir para siempre no creo que nadie quiera estar todo subido subiendo el mismo juego y en cuanto salga el DLC yo le he hecho menos de un año de vida al juego para mí que subiré más cosas y seguiré haciendo cositas y tal pero eso es para mí siempre esto que os digo a lo mejor hay gente que aguanta mucho más pero a mí me gusta disfrutar de muchas cosas y Space Fury Mega Aura Tears que clase de objeto es ah, vale la cebolla triste hostia Grimerick what? este enfrentamiento por la cara y yo y yo y yo y yo no te cueles compañero no te cueles y yo pero el coño hace que casi casi me la lían y me quedo o sea que encima dificulta el juego se le va se le va la olla aquí a la gente a veces yo no entiendo se le va la olla tanto a la gente a veces es Giratina el demonio va a caer una mano de what? y esa mano? de clase de Pokémon era esa mano? de Bowser? las cañerías de Mario para bajar yo yo ya no sé este juego yo ya no sé dónde estoy qué está ocurriendo qué está hostia que la liamos cuidado eh cuidado que la liamos madre mía la lión muy parda cofre aquí un oje soler hostia soler pero por la puta cara y esa vel soler por la puta cara o sea no sé qué título ponerle a este vídeo os lo juro no sé ahora mismo no me lo puedo creer no me lo puedo creer vaya mierda de ítem mierda de ítem es que estoy un poco perdido con lo que está pasando vamos a probar otro perjonase más ah mira mi cima con Togevill Valkia Caos Arceus Resurrección Arceus es no lo sé Grudon Irrompible Valkia o sea Giratina perdón espacios te la vamos a Giratina quiero probar un par de cosas así como primeras impresiones del mod porque vale abre ah son los portales los de Giratina y aparte lleva la cabeza de cabra y la puta de Babilonia que abra está rotísima ya está ya vamos a hacer un run what y tiendes aquí todo yo me estoy rayando mucho me estoy rayando telísima pero un montón o sea que no es broma ni nada me está rayando un montón el mod porque hay elementos que hemos visto en un montón de mods anteriores como la recopilación definitiva de mods genial tío genial mola mola porque son muchas cositas es como otro juego distinto ya no sé si estará hecho con permiso o sin permiso de los desarrolladores la verdad eso y el grito que en el Zelda cuando le pega tengo mucho gallo no sé si estáis dando cuenta estoy acabando toda la plan en serio tío en serio bueno 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 fácil no menos más que me salió madre mía como se me han echado encima los bichos uh tengo un joker no me había dado cuenta de eso pues en este piso va a caer un joker hombre no te diré me vais cayendo ya vale esto está bien es un buen coso Dios como odio a este bicho os lo juro uno de los bichos más asquerosos del juego buah es que me cago en la puta tío me ha costado un corazón darle se tiene que matar el mismo si no es imposible esto como se llama Anjoltix estoy ahora mismo completándome la Pokédex entera de Alola en el Pokémon tengo algún día si eso diré mi battle o sea mi tag de entrenador no sé si así podría agregarme o algo tengo que ver como podéis agregarme por si alguien quiere jugar conmigo o intercambiar Pokémon o algo y ya a veces como la apaño pero eso ahora mismo estoy completándome la Pokédex de entrar a Alola y me he dado cuenta que hay un montón de zonas secretas por las que no había pasado antes en plan zonas que no podías llegar antes o simplemente que no te hacen pasar por allí para que tú luego las explores chulísimo tío un montón de sitio y me he puesto eso con la Pokédex llevo de la primera isla el 80% de los Pokémon capturados me falta básicamente me falta evolucionar algunos Pokémon y ya está y la primera isla hace casi la mitad de la Pokédex total así que con eso ya la tengo casi entre la Pokédex de Alola ojo los Pokémon que pueden salir de Alola que hay que la Pokédex nacional todavía no la han sacado se ha matado solo como no ha mandado otra vez esta mierda pero la diferencia es que esta vez me viene muy bien no esperate es la máscara de Eva o es no no es la cebolla la cebolla podrida el problema es la velocidad de lágrimas pero bueno no está mal no es tan mal que es lo otro que lleva si eso era la puta Babilonia que es la piedra y la coronita que es la cabeza de cabra que no está mal es cuando hago algún pasto con el demonio aunque creo que esta es como Eva claro es como Eva entonces siempre tiene la fruta de Babilonia activada eso mola entonces guay 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 le da mages bien mientras sigue atravesando bueno 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 este fin de de hecho hoy es el primer día de manga fest según sube este vídeo yo no iré hoy hostia esta sala si de repente no me he fijado que era super tocha vale la pata de guppy que sigue siendo miu creo lo que pasa es que no le han cambiado el nombre es que no me he fijado en lo tochísima que hay esta sala que está ocurriendo o sea ahora mismo no sé dónde estoy va a salir un ángel aquí hágalas destrucción mercano pero macho eguaz que clase bicho es este yo no pregunto ansud yo no pregunto más a ellos hostia vale es como los ángeles es que no quiero bajar por el pasaje porque significaría perder todo el piso por haber aparecido aquí y tampoco tengo es que me cago en la puta tío a ver si tengo que morir probablemente recurra a tirar dios que dices recurra a tirar la pata o algo tío pero no quiero es jodido el bicho eh se mueve como un ángel y es un poquito más fuerte que el ángel pero no entiendo por qué me lo han sacado aquí es que no sé en qué sala estoy ahora mismo cuenta esto como una sala del demonio o algo que va es que no sé qué tipo de sala estoy tío what es esta mierda qué está pasándole a mi juego yo esto no no lo entiendo vamos a hacer esto bien ay mierda cogerle lo he triggereado fuck my life bueno no es tampoco ningún problema pero a ver no es un bicho difícil pero no sé qué clase bicho es del super mario este bicho como dios es el el nintendo definitivo hostia hay no me acuerdo como si llaman estos bichos vale pero pero mola un huevo el mario también obviamente los enemigos de super mario tienen unos diseños estos guapos tío la pata no creo que me la lleve tengo bastante vida ahora mismo así que guay o sea bastante no es que vaya aquí sobrado pero tampoco me falta mucha vida ¿sabes? y además normalmente la sala la limpio bastante bien lo que no entiendo es la sala en la que estuve antes o sea era como la sala del demonio supongo ¿no? pues váyate y la sala del demonio me cago en la puta no me renta una bomba por una llave pero aquí sí me renta una bomba por una bomba más que nada porque podían salir moneditas de cosas chulas y eso está oye estoy grabando el audio así corto en mitad sí lo sé vale que no me pillen que no me pillen dios y ese bicho ¿qué son estos bichos? es que no sé hay una mezcla de bichos aquí un chimichurri muy raro un pan de emoción son bichos también porque explotan son como que no son parte de la sala pero explotan yo no entiendo nada de nada lo juro yo estoy ahora mismo muy perdido ¿qué es esto? blood rain hay dioses ah vale es monstruo me quedaría algo como brimstone o algo así dios pero ¿por qué están sangriendo? no sé dios yo os juro que me cría que este pokemon simplemente añadía personajes de legendario y digo voy a jugarlo por por la risa pero no sería muy parda en este mod no entiendo nada de nada vale esto es bien vale estamos locos uy esto está bien es gratis casi vamos a poner esto aquí por si acaso no hostia no me podía mover es que no sé no me puedo mover bien tío con la mierda esa por ahí vale el ermitaño claro esto era la sala del demonio joder macho pues vayas a la fea cabrón voy a tirarme a ansus aquí esta sala puede ser otra vez igual de grande que antes no es que lo de antes era absurdo hostia chaval hostia chaval quieto que me relaja necesito más necesito cosas para disparar mejor que son estos bichos que son estos bichos tío esto pintaba como un viaje bonito y está siendo está siendo muy perturbador está siendo muy perturbador esto esto parece un vídeo de dross de repente las tres perturbaciones más perturbadoras de la historia bueno perdón las siete las siete perturbaciones más perturbadoras de la historia de la perturbación yo lo veo como top siete de dross llamadme visionario si queréis pero fuck no la he visto venir esa y me la he comido con patatuflas madre mía los mugs todos ensangrentados ¿no? ¿cómo estamos? este es el nivel ¿eh? oye eso explota de alguna manera que parece que no pero tampoco quiero que me explote en la cara su alud penny dios holy light hostia esto está muy de puta madre así como dato mal 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 la hemos liado la hemos liado 3 muertes 3 muertes 3 muertes en un 3 muertes en un vídeo no pero vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí porque vamos a dejarlo así con prueba del mod probablemente lo suba más me ha gustado me ha gustado lo suba un par de veces estamos haciendo tiempo hasta la afterbear plus que debería salir está confirmado que sale antes de finales de año o sea literalmente queda un mes con mucho para afterbear plus y estoy deseando que salga así que vamos a dejarlo aquí y ya mañana tendréis otro run de esto y pasado no sé si subiré algo si me da tiempo voy a estar aquí con sus un amigo mío que algunos conoceréis de mi vídeo va a venir aquí de viernes a martes así que a lo mejor grabaremos algo y nada nos vemos en el siguiente vídeo un like si os ha gustado y un comentario con lo que opináis y Dead Pixel cierro